Oigan, ¿dónde está el Rosita Fresita? Bueno, es que sin querer lo eliminamos y se cuenta que no era el impostor. ¿Qué? ¿O qué? Ros, ¿por qué hicieron eso? Estaba conmigo cuando escuchamos el disparo. Estaba contigo y ¿por qué no nos dijo? Con que tú eres el amarillo. Ahora todo tiene sentido. Entonces eso significa que uno de esos dos es el impostor. Pero sabes que a ti todo dijeron que estaban juntos. No. Los dos están mintiendo. Pero ¿por qué lo harías? No ves si estaban juntos y tú eres el impostor. O tú eres el impostor. O tú. O tú. O yo. Pero no soy yo. No se me espante enrazar. Ok, creo que ya la tenemos fácil. Luis, Tito, vigilen al rojo. El capitán y yo vigilaremos al verde. En cuanto no tengan algo sospechoso, comuníquense de inmediato. ¿Alguna duda? No, yo no. Yo sí. ¿Y yo qué hago? Ay, Luis, acabo de decirte. Pon atención. Ay, lo siento. Es que me distraje cuando vi al capitán ahí echándose un sueñito. Yo también quisiera estar dormido y tirado. Espera, ¿el capitán qué? El capitán América ha sido eliminado. ¿Entendió esa referencia? No, capitán. Me lleva el chample. Entendí esa referencia. No puedes hablar. Estás muerto. ¿Dónde están esos dos? Quiero interrogarlos ahora mismo. Ay, no puede ser. Sabotaje. Oh, no. ¿Cuándo se va la luz? Siempre es un indicio de que ya valimos chorizo. No se preocupe. ¿Qué pasó? Yo lo cuido. Aparte traigo una pistola. Luis, Tito, quédense juntos. Yo me encargo del impostor. Ok, Luis, escucha. Si permanecemos juntos, estamos a salvo. El impostor nunca se atrevería a matar a uno enfrente del otro. Así que acompáñame. Vamos a buscar al último tripulante vivo antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Alto, ¿escuchaste eso? Lo siento, pero dicen que los que tronan no huelen. No, eso no hay. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Espérenme! Ay, ¿por qué todo siempre tiene que estar tan... Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? Agente Ross, ¿es usted? El verde. Ay, ya le vi a encontrarlo. Apenas se puede escapar del rojo. Sus amigos, agente. Sus amigos están en grave peligro. La cucaracha y el cucaracho ya no pueden caminar. Luis, ya cállate, por favor. Pues perdón, porque nadie me quiera la atención. Oigan, oigan, muchachos. Escúchenme, escúchenme. ¿Están sordos o qué? Vamos, agente, por aquí. Espero que no sea demasiado tarde. Oye, Luis, ¿no sientes algo? ¡Escúchenme! Eh, ¿pasó además de depresión, hambre y ganas de ir al baño? Pues no, nada. Escúchenme, par de atalados. ¡El impostor es el verde! ¡El impostor es el verde! ¿Y luego si llegamos? Ay, hasta luz que va y viene. No me deja... Ay, porque hay tantas cosas. ...en el piso, ay, de todas maneras. ¿Qué es esto? ¡Es el tripulante rojo! ¿Qué tiene que hacer un fantasma aquí para ser escuchado? ¡Bú, bú, bú! Ay, ¿saben qué? Esto es inútil, ya valieron estos dos como quiera. Oye, a mí también ya me dio... ¡Para ser escuchado! ¡Bú, bú, bú! ¡Si no te valieron estos dos como quiera! Oye, a mí también ya me dio... ¡Hombre! Cuando se acabe, vamos por unos nachos. ¡Tú, traidor! Te saldrás con la tuya. De hecho, tú eras mi única preocupación. Deshacerme de los otros dos será pan comido. No subestimes el poder de mis compañeros. ¡Ellos te acabarán! ¡No! El agente rosa ha sido eliminado. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¡No! ¡Tú, pequeño demonio! ¡Tú me obligaste a hacer esto! ¡Ey! ¡El lado de la verdad! ¡El tú ya no me controlarás más pequeño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya todos los otros lo tenían que eliminar en algún punto! ¡Ahora voy por esos dos payasos! ¡Ahora sí ya me preocupé! ¿Crees que el rostro esté bien? Ya se escucharon muchos disparos. Tito, el rostro, eres un crack. ¿Mis lentes? No, creo que estoy tirado descansando. No, no, más cuidado, Luis, por favor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? ¡Auxilio! ¡Ah, ese pequeñín! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ayuda! ¡Apenas! ¡Apenas puedo escapar del impostor! ¡Son tus guacamoles, hijo! ¿Lo viste? ¿Quién es? Es... El hombre con traje gris. ¿Qué? ¿Ross? Nos engañó a todos. Encontró al verde y le disparó. Tuve suerte de que no se acordara de mí. ¡Debemos detenerlo! ¡No lo puedo creer! Jamás hubiera pensado que Ross... Tranquilo, hijo. Luis, ve y arresta a Ross. Yo me encargué de proteger al pequeño. Ven conmigo. Gracias, Tito. ¡Date mi rostro! ¡Quién lo viera tan grandote y tan traidor! ¡No, hombre! Si fuera mi mamá ya le hubiera dado unos chanclazos en las nachas. No te preocupes por Luis. Está armado por si aparece el Ross Postor. ¿Entendiste Ross Postor? Porque es Ross, impostor, Ross Postor. Eres muy gracioso. Aunque tus chistes son muy tontos. Bueno, gracias. Aunque eso fue un halago o un insulto. Fue tu sentencia de muerte. ¿Qué? ¡Adiósito, Capotito! Uno más y la victoria será mía. ¡Toda mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ross! ¡Rossensio! ¡Mi rostro! ¿Dónde estás? No te quiero arrestar ni nada. Nada más quiero platicar como compas. ¡Ross! 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 ¿Ross? Pero entonces, si Ross no era el impostor y yo estaba con Tito. Y si Tito se llevó el miniverde, eso significa que el impostor es misteroso. ¡No, Soquete! ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¡El impostor soy yo! ¡Chan! ¡Que hasta eres mi tercera opción! Después de Fredo. ¡Ja, ja, ja! Voy a ser el primer impostor a ganar en este programa. Todos me recordarán como el chiquitín triunfante. Y lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. ¡Me rindo, campeón! ¡Me rindo! Aquí nadie se rinde. ¡Ah, es broma! Yo también tengo un arma. ¡Por tenia! ¡Nah! ¡Ya, ya se acabaron! ¡Impresionante! ¡Fallaste todos los tiros! ¡Chanclas! Tienes al menos mi respeto por ser el último tripulante con vida. ¿Últimas palabras? ¿Eh, qué? Que tus últimas palabras dije. ¿Qué no me escuchas? ¡Ah, perdón! Es que me distraje con el ovni de arriba. ¡Eh, je, je! ¡Ay, sí! ¡El ovni de arriba! ¿No crees que voy a caer en tus trampitas? ¡El negro ha vuelto a la partida! ¡Ay, creo que voy a vomitarlo y lo siento, chiquilín! ¡Ay, creo que lo aplasté un poquito feo! ¡Aplastaste al impostor! ¡Eso significa que ganamos! ¿Yo aplasté al impostor? ¡Los odio a todos! ¡Aplastaste al impostor! ¡Aplastaste al impostor! ¡Oh, eso estuvo muy cerca! ¡Qué partida tan brutal! ¡No puedo creer que me hayas eliminado! ¡Tenía todas las pistas! ¡No vuelvo a confiar en nadie que sea verde en toda mi vida! ¡Ni siquiera...